Música Bueno pues en este video tutorial lo que os vamos a mostrar es como se debe cambiar lo que es una lente de un lector de una Xbox 360 FAT o también en el modelo antiguo Vamos a utilizar el modelo Liteon que es el más común que podemos encontrar en estos tiempos y luego aparte también es el que más suele romper la lente Bueno dicho esto pues nada, primero tendríamos que desmontar lo que es la consola y dejar lo que es el lector de esta manera El primer paso sería quitar los cuatro tornillos que lo vamos a encontrar en la parte inferior de lo que es el lector Una vez hecho esto pues nada, le damos la vuelta y tiramos un poquito la tapa hacia arriba moviendo de lado a lado y veremos como sale la tapa superior Luego la inferior pues lo mismo, tiramos hacia atrás y fuera Comentaros también que en este caso hemos utilizado el modelo Liteon También vamos a encontrar varios modelos diferentes de lector Es decir, no todos se van a desmontar de la misma manera En este caso ya recordar, el modelo Liteon Bien, dicho esto pues nada, para poder abrir lo que es la bandeja sin tener la consola conectada Cogemos lo que es el destornillador y por esta abertura vamos a ver como si fuese una gomita negra En este, más o menos al lado del motor Y la vamos moviendo hacia la izquierda Y veremos como la bandeja se abre un poquito Solo tendremos que guiar y ya la tenemos abierta Bien, el siguiente paso pues nada, vamos a quitar lo que son los tensores Yo pues sinceramente quito el de la parte superior izquierda y el de la parte inferior derecha Bien, ya ha quitado los tensores Ya ha quitado los tensores, pues nada, vamos a proceder a quitar lo que son las guías Con la lente lo más abajo posible, bueno, hacia nosotros Pues tiraremos de aquí Y con la lente hacia arriba Y dejamos lo que es la guía por debajo de la lente El siguiente paso pues igual, levantamos la lente un poquito hacia arriba Ponemos el dedo en este lado y tiraremos Y ya tenemos la lente fuera Desconectamos el cable de datos Sacamos la guía y ya tenemos la lente fuera Bien, pues hecho esto, quitaremos la pieza de arrastre La lente Cogemos la lente nueva Y colocamos la pieza Los pasos a la hora de quitar lo que es la lente de las guías Hay que hacerlo con paciencia y con cuidado Porque podemos romper lo que es la pieza de arrastre O podemos dañar la lente, algún cable de la lente Entonces nada, seguimos Volvemos a poner la guía La metemos primero en el ajuero superior Derecha La encajamos en el tensor Y ahora Lo mismo que antes Ahora vamos a encajar la pieza de arrastre En el motor Y con la lente Lo más abajo posible Y levantada desde la esquina izquierda Solo tendremos que con el dedo gordo Apretar Y se mete en el sitio Ahora Pues cogemos la guía La parte izquierda Llegamos hacia un lado Y la metemos en su hueco Ya está Ya tenemos lo que es la lente en el sitio Colocamos los tensores Y el del otro lado Ahora vamos a conectar el cable Comprobar de que esté bien metido hasta el fondo Y ahora ya Pues nada, cerraremos Y colocamos Y colocamos Las tapas 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 Bien, pues nada, ya dicho esto, aquí finaliza el videotutorial para poder cambiar lo que es una lente de un lector Liteon para el modelo Xbox 360 FAT. Gracias por ver el video.